¡Bravo! Muy contenta de recibir en este estudio a una gran actriz, María Filippini, y a un gran actor, Diego Medel, platican de la puesta en escena, en escena, perdón, Broadway a la sexta. Bienvenidos, María. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué encantados de estar acá con ustedes! Y como usted lo sabe, aquí en Cocinemos, juntos cocinando y platicando, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una tinga de salchichas, y mientras que mi querida María, podemos platicar, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es Broadway a la sexta? Cuéntenos, por favor. Y yo estoy empezando a freír las cebollitas. ¿Sexta fila, sexta llamada? A la sexta potencia. A la sexta potencia. Exacto. Es una trama muy sencilla. Las mujeres realmente se reúnen en algún punto a chismear entre tres mujeres. ¡A chismear! ¡Qué raro, qué raro! Empiezan a chismear de los hombres, de sus parejas, de sus relaciones. ¡No, nunca! ¡Va atendido! ¡Va atendido! ¡Invítenme! Pero para sumar a suerte, los hombres las estamos escuchando allá atrás. ¡No! ¡No! Entonces nos toca la revancha en el segundo acto a nosotros, y ahí platicamos de también lo que nos pasa con ellas, de cómo las conquistamos, de cuándo ellas también se portan así, que quieren la cocina que les agranden, y después se divorcian, y después la repartición. Nos quedamos con la cocina. Exacto. Con el coche, con la casa, con la cama, con la sala. Y todo esto va ligado con canciones increíbles de grandes compositores de Broadway, pues, ¿no? Son Fran, Fred Ebb, John Kander, toda esa gente. Stephen Schwartz. Stephen Schwartz. ¡Palito Ortega! ¡Ay, se coló! ¡Se coló Palito Ortega! ¡Se coló Palito Ortega! Y le dio un toque muy... ¡Qué padre! A mí me encantan este tipo de obras, son musicales definitivamente, y que tienen como que la relación con la canción, eso me gusta mucho, ¿no? Fíjate que, o sea, lo interesante de este show, que es como un concierto, que la gente no crea que va nada más a escuchar canciones así nomás. Nada más porque sí, porque se les ocurrió. Nada más dicen, bueno, ni las conozco, este, no sé quién es Sondheim, no sé quién es Schwartz, no, y luego hay gente que el musical es pesado, ¿no? Ajá. Pero acá van a oír texto, y que además las canciones son un avance de historia, están aunadas al texto. Justificadas. Dicen cosas y refuerzan todo lo que estuvimos hablando en la escena, ¿no? Eso que voy a decir que es importante, porque a mí me parece muy atinado, y de mucha bústica y mucha, o sea, mucha búsqueda para, este, ahora sí que enlazar el diálogo con la música. Con la música, claro. Y la verdad es que eso tiene que estar muy bien escrito, Marco Villafán hizo un trabajo padrísimo, todo tiene que ver con todo, entonces la gente entiende perfectamente lo que estamos queriendo decirles, y además, sin querer, están conociendo música maravillosa de musicales de todos los tiempos, desde los cincuentas hasta los dos mil tres, más o menos, está en ese rango, los temas, ¿no? Entonces, nosotros la experiencia que tenemos es que se ríen muchísimo, que bueno, no podemos evitar proyectarnos. Y se identifica, se identifica a todo el mundo. Nos proyectamos todo el tiempo, ¿eh? Y está padrísimo, me encanta la idea, porque realmente esta plática entre mujeres siempre se da. Somos más fuertes ya solas, ¿eh? A mí me sorprende la plática de esos meses, o sea, sí sé que platican todo, pero ¿qué platican, Diego? Cuéntame un poco. Pues mira, platicamos precisamente eso, de que conquistas a la mujer. A ver, ¿y tú, por ejemplo, cuál es tú? ¿Cuáles son tus diálogos? El que se hace mucho, Juan, ¿qué? El Juan Camanay. ¡Ay, sí! Yo me la sé todas, todos quieren conmigo, bla, 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 y ya después es la voltereta de que no. Pero ella no quiere. Exactamente. De cómo le hago para conquistarla y después, ya que la hice mi novio, ya que estamos casados ahora, agrande la cocina, dale la tarjeta de crédito. La American Express, ¿no? Dale, la American Express. ¿Y si le aflojas la lana o no? La neta. Sí, sí, sí. Porque hay hombres bien cómodos, mi niño. Sí. No, pero es parte. Mira, ¿sabes qué? Es bien interesante. Que sí, estamos a dos rounds, en el primer acto estamos las mujeres y luego los hombres. Pero a fin de cuentas, esa compenetración que tienen los hombres y las mujeres, la pareja, en general, la pareja... Nos necesitamos una otra. Nos necesitamos. Exacto. Entonces, es muy bonito que en el musical, los musicales siempre tienen una característica que lo vas a encontrar casi en todos, aunque sea un drama, aunque sea una tragedia, reivindica los sentimientos. Claro, claro. Y en este caso, por eso también es musical, ¿no? Entonces, en este caso, pues, está reivindicando muchísimas cosas del amor. Y la necesidad de estar en pareja. Claro, al final de cuentas, todos necesitamos y somos parte uno del otro, la verdad. Oye, María, ¿quién canta, por favor? Mira, está Gina Castellanos. Voy a poner las salchitas de aquí. Brenda Baez. Brenda Baez, Alberto Collado y Eugenio Montesoro. Y un pianista que tenemos que es un concertista increíble. Súper joven, súper talentoso, que se llama Emanuel Veira. ¿Cómo hay chicos jóvenes que son tan talentosos, verdad? ¿Cómo de repente van superando a los maestros? O sea, esta nueva ola de juventud que viene atrás de nosotros, que están tremendos. O sea, los chicos. Oigan, ahora, hola Zana, va a licuar jitomates y chipotles, por favor. Uf, qué rico. Todo, mani. Eso es buenísimo. A mí me encanta. Yo hago unas salchichitas así. ¿Así? Tal cual. ¿Con agua, mani? No, con las ponle tantito agua, si quieres. Pero ponle un chipotle, nada más. Aquí todavía te trae. ¿Todo esto también? Tú pónselo todo, mira. Todo. Así que se los van a comer, se les está por ahí. Entonces, ¡ah! Pasen otra casa. ¿Qué cantas? Sí. ¿Qué cantas? Mira, tengo un tema que se llama Ruiseñor. Es una historia muy bonita, donde es una analogía entre un ave y la mujer. Entonces, bueno, no se las voy a contar mucho, porque sí quiero que vayan. Y la canta de vino. De vino. Pero después, eso, es decir. Hay otra que es de vino. ¿Puedes cantarme un pedacito de tu canción? ¿Podrías? Empieza. Mamá me contó la más hermosa historia de un Ruiseñor que cantaba al amanecer. Su voz igual que un canto a la gloria. Y el pobre no podía ver. La anciana reina lo llevó al castillo, donde de paredes de oro lo rodeó. Le puso flores, frutas y otros mil platillos. Le rogó. Cántame, mi Ruiseñor. Cántame, todas las mañanas. Amame, mi Ruiseñor. Y será todo tuyo el oro. Mi sedas, cualquier tesoro. Solo escucha lo que te imploro. Cántame. ¡Qué maravilloso! ¡Ay, María, qué maravilloso! ¡Ay, María, qué maravilloso! Me encanta esa canción y además tiene una analogía hacia el final. Primero cuenta la historia del ave y una analogía en el amor, ¿no? Entonces, ¡ay, vayan a verlo! No, 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 qué bárbaro. O sea, hasta me dio circunstancia porque, bueno, nada más, o sea, te pongo todo eso, pero cántame, qué lindo. O sea, cántame, me encantó la idea. Vale la pena. Ana, ¿en dónde se están presentando cuándo son así y los horarios, por favor, y los días? Estamos ahí en el Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Muy bien. Como a una cuadra más o menos del Museo de Cera. Muy bien. Estamos todos los martes a las ocho y media. O sea, mañana. Mañana, 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 vayan a vernos. Estamos todos los martes de junio y julio, nada más. Ah, ok, nada más. O sea, muy corta temporada. Por ahora, nosotros, la verdad es que queremos que se extienda. Nos ha ido muy bien y hay posibilidades, pero todavía no. Así que vayan ahora. Y si pueden, vayan en pareja para que les caigan veintes ambos. Eso es importante. Qué bueno, qué bueno que lo estás diciendo porque es importante. También, aparte de que vayamos en pareja, o sea, disfrutar el momento, tómese una copita de verdad con su esposita antes y váyase al teatro de verdad o de novios porque de repente las rutinas matan las parejas, ¿no? Y también, exactamente, la rutina. Y justo salir de la rutina es ir al teatro en mar. Exactamente. O después de ahí se van a cenar juntos y platican de todo, platican de la obra, qué tal estuvo, te cayó algún veinte, tú qué opinas de esto, tú qué opinas de eso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué me vas a dar de nuevo? O silencio total. Y lo vemos en la práctica. O luego que cante el señor. ¡Cántame el señor! No vocalice, ¿eh? No vocalice. Oiga, no vocalizó, imagínese cuánto vocalice, qué maravilla mía, yo sigo chintando. Manny, canta la de, la que tú, a ti te sale bien, la de no, de Alejandro Fernández. ¡No, la canta! ¡Cantame el señor! ¡Cantame el señor! ¡Cantame el señor! Diego, un placer a ver qué es, a ver qué es, a ver qué es, a ver qué es, un placer a ver con nosotros, muchísimas gracias. María, un placer, gracias por esta canción. Y bueno, por supuesto que nos vamos a ir a ver, usted tiene también un estar con ellos, de verdad, todos los martes, ¿a las? Ocho y media. Ocho y media. ¿Ocho y media del teatro? Milán. Muchísimas gracias, chicos. Y esta deliciosa tinga se va a ir cocinando durante el programa, les quedó buenísima, por supuesto. Sí, claro. Nada más vamos a sazonar y luego las vamos a poner unas tostaditas. Con frijolito, rebritos. Si le pones un piscuit de limón, pero así. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Es el nuevo tip de María Filippini. Y bueno, vamos a ir más adelante a un corte comercial y después viene la chef María Elena Lugo que nos trae un pastel sin hornear. ¿Y qué más vamos a hacer, Olga Zana? Una rica carne de cerdo, y chipotle, y ya llegaron. Mali, ¿quieren que me vaya a bailar con ellas, estas chicas de aroma? No, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chiquenme, 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 chiquenme. Muchísimo, buenísimo. La chiquenme, 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 chiquenme. Chicos, no te regresamos, no se vayan, esto es cocinemos juntos. Gracias. ¡Bravo! ¡Gracias!